Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tiempo de espera en Cubot Note 50. Para esto abrimos los ajustes y tenemos que buscar la pestaña llamada pantalla. Tras eso buscamos aquí tiempo de espera de la pantalla y bueno, podemos seleccionar una de las opciones de la lista que nos más guste. En mi caso será la opción más larga que es 30 minutos, la marcamos y dejamos así. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.